En la guerra sumido, yo sumido, declaré escuchar el sonido a las armas valientes correr. ¡Viva Cuba Libre! 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 Estas son las estatuas de libertad que han habido en Cuba, recordando no el ídolo, sino el símbolo que representa el Bill of Rights inglés que fue tomado después en la Constitución de los Estados Unidos para hacer la democracia moderna que influyó profundamente en la revolución de 1902. y en la Constitución de 1901, realizada por el pueblo cubano. y en la Constitución de 1940, también apoyada por el pueblo cubano, en un referéndum libre que hizo el pueblo cubano. Esta Constitución de 1940, como bien ustedes saben, la dictadura de Castro la suspendió de facto y nunca se ha abrogado de lluvia. La Constitución es la Constitución la que dice que es una tiranía. Y no solo es una tiranía, sabemos que esa tiranía tiene las manos manchadas de Santos. Por eso, no puede haber diado como nos tiranía. El único día lo que aceptamos es cuando, en un juicio justo e imparcial, van a presentarse estos delincuentes a juicio. Esta fue la primera estatua de la libertad que se levantó en Cuba, recordando el Bill of Rights inglés, y recordando esa carta que se instauró en la Constitución americana. Esta se instauró en el Parque Central de La Habana, esperando a que se instaurara, se construyera la estatua de nuestro apóstol José Martín. Como ustedes ven, esta bella mujer que representa la libertad, era de Calamina, y fue instaurada en 1902 hasta 1903, y fue comprada por el pueblo de Cuba al gobierno de Estados Unidos por 2.000 dólares. Esta estatua desapareció, no se sabe dónde está. Pero lo importante es que hubo un referendo en aquella época, en 1899, donde el periódico El Fígaro y el diario Cuba y América preguntaron al pueblo que querían poner en la estatua del Parque Central, que recuerden ustedes que ahí estaba la estatua de Isabel II, la reina de España. y que fue en 1898 quitada de ese pedestal, y preguntaron al pueblo que querían poner ahí. El pueblo cubano votó en una votación popular, alrededor de 3.075 personas votaron por el apóstol nacional, nuestro apóstol José Martín. Y con estatua de la libertad votaron 371 personas, o sea, 4 puntos menos que nuestro apóstol. Y por eso se establece el estatua de Isabel II. Pero lo importante es lo que simboliza es la libertad. Aquí abajo tenemos, que se nos va a levantar porque si no nos lo ven, una estatua de la libertad de la dictadura. Esta fue la que apareció en el 2005 en el Maracón Habanero, que nadie supo por qué estaba ahí. Después, cuando se estudió, fue porque el embajador Jake Kingston había levantado la estatua de la libertad, con el símbolo, con la tocha que era el símbolo 75, y entonces parece que algún comunista, o como el gobierno mandó a algún comunista, que se haga que hiciera esta estatua. Pero como ustedes ven, el estatua comunista es un estatua que está maltratada, un estatua lacerada, un estatua sufriente. Esto es lo que representa la libertad para ellos. Una libertad truncada, una libertad mancillada. Y como dice aquí, quizá usted no lo ve, pero estoy más cerca, regalo de Cuba a Estados Unidos. Esto apareció unos días después que Kingston había expuesto su estatua de la libertad de los 75. Pero como ustedes ven aquí, en esta representación, lo rojo es un manto culento de sangre que es impuesto por la tiranía de aquellos que fueron fusilados, aquellos que fueron desterrados, aquellos que les confiscaron los bienes en masa. Ese manto culento fue en los primeros años, donde se ramó mucha sangre. Y queríamos representarlo así. Esto va pisado por este estatua. Gracias por ver el video. Gracias.